Hola que tal, como estas, que tal esta yendo tu dia, bienvenido un dia mas al canal en el video de hoy vamos a ver el contenido de este libro de patronaje a diferencia de este libro de patronaje con el libro anterior aunque traten de lo mismo, de patronaje, son muy diferentes este por ejemplo, te enseña a tomarte las medidas te viene una tabla para que apuntes tus medidas, cosa que me parece muy interesante también te enseña a trazar el patrón básico de falda y de cuerpo en este caso no viene el de pantalón, no está incluido y luego también te vienen transformaciones de los patrones básicos para conseguir diferentes prendas la diferencia que encuentro en este libro con respecto al libro de patronaje que vimos en el video anterior es que este tipo de prendas están enfocadas mucho al diseño por ejemplo, las transformaciones que vienen yo las veo para a lo mejor algún evento o muy de diseño, no son prendas así para ir de diario y así corrientes las veo como muy de diseño, aunque hay algún vestidito que si que te lo puedes poner más de vestir las demás prendas las veo de mucho nivel una de las cosas que me ha gustado es que aparte de enseñarte transformaciones a partir de los patrones básicos te muestra prendas que se pueden hacer a partir de un círculo y de un rectángulo cosa que me parece muy original y me ha llamado mucho la atención ahora vamos a ver el contenido de este libro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Un besazo. ¡Adiós!